La experiencia está muy buena, la sombra de un poco de tiempo a mi que es otro actor, como Arshel Nozay, es un buen topo fuerte, y pensé que todo el flow es muy bueno, y mi profesor es una posición también de persona con mi maestra actual, y pensé que es muy fácil también en ese momento. Un año o cualquier año en Atalanta ya me han dicho que es una obra, ¿cómo va a llegar a la curación? ¿Cómo va a llegar a la curación? ¿Cómo va a llegar a la curación? Sí, en la curación normalmente me canto, y me he hecho un musical de Ana Alce, de The Lion King en la curación, según mi dos años pasado, y pensé que es algo que me gusta, es algo que me gusta, es algo que me gusta. Me gustaría explicar mi manera para mi vida hoy, que en un momento hay un problema para separar y el rol, cuando miramos que está metiendo yo, que va a pasar sin la buena, ¿hay algún problema aquí? Sí, en un punto, 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 se puede separar y en realidad es un script. De hecho, me dices que z estúpido mi mamá para hacerse bones y de verdad, necesito hacerlo. Por supuesto, eso es un buen caso, y ese es una historia más alarmía, hay persocesis in nosotros, ¿hay algún experiencia más tarje más? Sí, bien, eso es todo. Y creo que es genial. ¿Cuál es la reacción de los creces de sangre más, który fue un trabajo? En la mayoría de ellos me siento emocionada, pero en la mayoría de ellos me he tenido una experiencia de abuso. Si no está verbal, está físico. Y pensé que en la mayoría de ellos me he tenido que relatar de alguna manera a otro y no es una obra opinar. Vamos a hablar sobre el contenido de la obra. Es una obra que no está fácil para actuar algo. ¿Qué piensas del mensaje de la obra que era 13 delante? A mí mismo. No lo he sabido nunca. No lo he sabido de ninguna manera. Pero en algún momento en que me he hecho un rol aquí, me he leído, me he comprobado en persona lo que está pasando. Y me he sabido que hay algo que no está preparado a papi DJ normal. Es un tabú. Lo que no está preparado a papi DJ. Es decir, el efecto que Arcel escribió aquí y ponen por papi DJ, es un mensaje muy bueno que no está preparado a papi DJ. Es un mensaje muy bueno que no está preparado a papi. Es un mensaje muy bueno que no está preparado a papi DJ. Es un mensaje muy importante también que a gente está preparado a papi DJ. Como lo haces aquí? Sí, es verdad. Es un mensaje muy bueno que no está preparado a papi DJ. Pero me he sabido que es bueno. Mi esposa puede escribir un mensaje muy bueno que no está preparado a mi manera o a su manera. Y es un mensaje muy bueno que me trajo. Sí, sí. ¿Qué es lo que te gusta? Lo que me gusta es que no estoy mirando en el momento que quizás está pasando en cualquier abuso, sea una manera que sea físico o verbal. ¿Qué es lo que te gusta? Lo que me gusta es que no tengo papi. En el momento en que se no te queda botled en el sitio, entonces no está así ningún tipo bueno. Entonces, para mi parte voy a papi con una amiga, papi con una instancia, papi con gente. Entonces, ya. Así es por ayuda de una manera o de otra. ¿Tiene la oportunidad para ir a la obra y volver a mirar a actuar? Sí. Sí, espero que sí. Cuando vuelvo a actuar, hay algo que sigue así, sí. ¿Cuál es la actuación? ¿Tiene que mirar a la obra también? ¿Tiene que estar en casa? ¿Nunca no actuar? ¿Cuál es el otro arte? ¿Qué mensaje le voy a hacer para no? Comisar un camino. Voy a tener que comenzar un camino para después seguir. Si me gusta cantar, voy un... Comisar cantar. Comisar post video mes. Comisar seguir con tanto. Y ahora voy a poder build it up.